En el año 2003 empezamos la búsqueda de un sueño, llenar la necesidad de un lugar en donde los jóvenes puedan aprender las artes de la alta cocina, con un alto nivel de calidad y profesores certificados. Así, el Culinary Trainer School cumple ya 15 años de trayectoria institucional, formando chefs de verdad. Desde sus inicios, el Culinary Trainer School se ha caracterizado por proveer a sus estudiantes un ambiente que les permita una educación guiada por la experiencia y no solamente por conceptos teóricos. Así hemos creado aulas con todos los implementos necesarios para que el aprendizaje sea 100% práctico. De esta manera ofrecemos una carrera práctica y técnica en cocina básica y alta cocina. Panadería, pastelería y bombonería certificada. Panadería, pastelería profesional. Administración gastronómica, coctelería, enología, catering y eventos, nutrición y administración de alimentos y bebidas. El Culinary Trainer School es la única escuela latinoamericana que cumple con normas ISO internacionales y posee acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales, lo que garantiza a sus estudiantes un cuerpo docente profesional y certificado. Sus 15 años de trayectoria institucional gozan de reconocimiento de calidad educativa nacional. Además, poseemos técnicas de enseñanza y aprendizaje incluyentes. De esta manera, el Culinary Trainer School garantiza una formación profesional a todos sus estudiantes. Actualmente contamos con la matriz Campus Las Casas y la sucursal Campus El Condado. Próximamente estrenaremos nuestro propio edificio, con la infraestructura que mantendrá nuestros niveles de calidad, cumpliendo los estándares ISO internacionales y amplias instalaciones siempre pensando en la comodidad de nuestros estudiantes y para que se desarrollen en ambientes que cumplan la norma técnica ecuatoriana INEM 2442-2015. Culinary Trainer School, formando chefs de verdad.